En la colonia Real Vallarta, en el municipio de Zapopan, los vecinos mencionan que son constantes los robos a vehículos. Esta ocasión, dos sujetos intentaron robar un auto de lujo sobre la calle Botticelli al cruce con Goya, pero no contaban con que por el lugar estaba a punto de pasar la autoridad. Elementos motorizados de la policía de Zapopan pasaban por el lugar y frustraron el robo. Tras ser sorprendidos, los dos sujetos comenzaron a correr por toda una cuadra a la redonda. Después subieron a las azoteas de las casas aledañas. Todo esto mientras disparaban contra los policías. Luego de varios minutos, los sujetos fueron asegurados. Habían realizado aproximadamente nueve detonaciones a los uniformados. Afortunadamente, nadie resultó lesionado. Los detenidos de 25 y 26 años de edad, respectivamente, tenían un arma al parecer del calibre 9 milímetros. Finalmente fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para el proceso legal. Cabe señalar que este hecho causó una intensa movilización policíaca. Dos sujetos llegaron a una tienda de conveniencia con la intención de robar. Amagaron a la despachadora y después con dinero en efectivo intentaron escapar. La dependiente de esta tienda de conveniencia iba saliendo y por fortuna iba circulando esta patrulla de la policía de Guadalajara. Lo anterior fue sobre la calle Sierra Morena al cruce con Monte Parnaso en la colonia Belisario Domínguez en Guadalajara. Ahí, uno de los sujetos logró escapar corriendo, pero dejó a su cómplice junto con la motocicleta con la que ambos pretendían escapar. La unidad de distancia vista circular o motocicleta con dos personas a bordo, del cual le da alcance a escasos metros, logrando la detención de uno de ellos, del cual portaba un arma de fuego. Plenamente reconoció por parte de la señorita, del cual la amagó y le quitaron 600 pesos, del cual se recupera. El detenido fue llevado ante la autoridad correspondiente para las investigaciones, mientras que se seguiría con el operativo de búsqueda para dar con el otro asaltante. Con imágenes de Enrique Robles, reportor para Guardia Nocturna del Tráfico ZNG, Armando Parra.